Yo circulaba en la Abre 18 y el de la motocicleta del lado de la mano izquierda frena ahí en la avenida y el del Clio lo quiere esquivar cuando lo esquivo así, vengo yo por esta mano por la derecha y cuando lo veo así no lo quiero chocar y no sé si me venía así como para atrás y lo enganché así como están los autos así quedaron ¿Pudiste frenar? Yo pude frenar, pero no me dieron los frenos ¿A qué velocidad iba? Yo como 60, 60, 40, 60, 70 tenía ¿Pudiste hablar con el conductor del Clio? Sí, sí, hablé con el conductor ¿Y qué te dijo? Que él tenía la culpa y el policía también me dijo que él tenía la culpa que primero se hacía responsable el policía y después me dijo el del Clio, yo también me hago responsable y yo también tuve la culpa ¿Y la moto por qué paró? No, dice que paró para pasar de carril nomás y no puede hacer eso Bueno, ¿y cuáles son los daños de tu auto? Y todo, se hizo bosa ¿Tenés seguro? Tenía seguro, pero se me detengo vencido encima Bueno, ¿y qué pasó con el conductor del Clio? En el hospital y a mi hijo también ¿Qué le pasó a tus hijos? Mi hijo se cortó en la rodilla y se pegó en la cabeza Y la otra nena no se hizo nada ¿Se encontraba consciente? Sí, se encontraba consciente ¿Y el conductor del Clio? También tenía un golpe en la cabeza, en la nuca y se quedaría y estaba medio choqueado, medio mareado Pero estaba bien ¿Cómo a qué hora fue esto? Y como a las 12 y 10 por ahí Bueno, ¿con suerte? Sí, con suerte Gracias, yo con suerte Tengo que pasar nada a mi hijo Más que lastimado Gracias No hay nada